Muy bien, continuamos con más información, tal cual lo indicamos, antes de ir a la pausa, tenemos nuestro columnista de Noticias Internacionales, Pedro Brieger, a quien saludamos. Hola Pedro, muy pero muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, esta vez comunicándome desde Santiago de Chile. A ver si lo tenemos allí, yo no tengo retorno todavía de la comunicación con Pedro, que se encuentra en Santiago de Chile, para contarles y adelantarles un poquito sobre este tema, estará hablando Pedro Brieger entonces, porque allí hay una importante visita en el país trasandino. A ver, hola Pedro, no sé si me escuchás ahora, Adrián te saluda. Sí, yo los escucho perfectamente todos. Ahora tengo el retorno perfecto. Bueno, un gusto saludarte, Pedro. ¿Te encontrás en Santiago de Chile, esto es así? Efectivamente, coincidentemente, como bien señalabas con la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que está realizando una importante gira por cuatro países de América Latina, Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. Paradojas de la historia. Durante mucho tiempo en España hubo un gobierno conservador de Rajoy, mientras estuvo Michel Bachelet en Chile. Ahora hay un gobierno socialista, o por lo menos con un primer ministro o un jefe de gobierno socialista en España, pero hay un conservador en Chile. De todas maneras, las relaciones diplomáticas entre los países, si bien dependen también de la afinidad ideológica de los mandatarios, trascienden las ideologías, especialmente cuando se establecen vínculos comerciales, y en el caso de España, tanto los conservadores como los socialistas siempre han impulsado los negocios de las empresas de España en América Latina. Y yo ahora estoy en la sede de Naciones Unidas en Chile, que es la CEPAL, la Conferencia Económica para América Latina, que se ocupa de los temas económicos de Naciones Unidas para América Latina, participando de un seminario sobre desarrollo sostenible, y también una oportunidad para entregar un premio a dos personas que concursaron en un concurso colectivo que organizó la CEPAL, o sea, Naciones Unidas, junto al portal de noticias nodal.am y la revista El Dipló de la Argentina, con un ensayo sobre desarrollo sostenible y equidad en América Latina. Así que se juntaron varias cosas, un seminario, la posibilidad de entregar los premios a los ganadores del concurso, y justo la visita de Pedro Sánchez en Chile. La visita del presidente español a Chile, ¿cómo es recibida por el habitante chileno? Mira, por lo general estas visitas no tienen mucha trascendencia a nivel popular, salvo que sea una figura muy conocida, muy carismática, y yo te diría que son muy pocos los líderes carismáticos que tienen esa capacidad, además de tener contacto con la población. Por lo general son visitas protocolares, se reúnen con los presidentes, con los mandatarios. Diferente es el caso, si pensamos en América Latina, lo que eran las visitas de Fidel Castro a la región, o incluso los de Hugo Chávez, o sea, líderes populares que les gustaba juntarse con la gente, discutir, dar conferencias, y que eran verdaderos fenómenos en ese sentido, pero por lo general los otros pasan muy distantes de la gente, no hay comunicación, por supuesto los más poderosos están absolutamente blindados, entonces no los ve nadie, es lo que pasa con Trump, con Bush, con Clinton, incluso cuando estuvo en la Argentina, da una conferencia en algún lugar, pero no hay contacto, hay tanta seguridad alrededor que no hay contacto con la gente. Y en este caso de Pedro Sánchez me parece que también es algo más protocolar, muchos chilenos tal vez ni siquiera se enteran de que viene el presidente del gobierno español. Pedro, hablando de la gente, la gente, muchos, muchos millones le dijeron no a la corrupción, y esto es en Colombia. Sí, el problema es que cuando vos organizás una consulta popular, tenés que tener un piso para que este sea válido, y se necesitaba un piso de 12 millones de votos, y no se alcanzó ese piso, por lo tanto tiene un significado político importante, en contra de la corrupción, que era uno de los ejes, pero no es exactamente vinculante. Acá se da una paradoja, que esta consulta venía de la administración anterior, apoyado por sectores opositores al actual gobierno. Entonces, al presidente Iván Duque, que asumió hace poco, que está muy ligado a Álvaro Uribe, si bien no estaba muy a favor de esta consulta, durante la campaña electoral no podía decir que no, porque ¿quién puede estar en contra de una consulta que rechaza la corrupción? Pero por el otro lado, al asumir como presidente, tuvo que decir, bueno, hay que organizar la consulta, se hace, está todo bien, pero Álvaro Uribe, su mentor político, estuvo en contra, y no movilizó para que la gente fuera a votar. Lo que te muestra una sociedad muy dividida, sobre nuevas articulaciones políticas, está pasando algo muy interesante en Colombia, y que tiene que ver con la alta votación que tuvo Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, y un hombre referente del progresismo en las últimas elecciones en Colombia, que si bien no le alcanzó para ganar, obtuvo cerca del 40% de los votos, y esto ha marcado un hito en la política colombiana, porque es la primera vez que alguien identificado con la izquierda, en una elección, tiene una votación tan alta, y movilizó para esta consulta, pero ahora hay como un pequeño, yo te diría, chispas entre Iván Duque y Álvaro Uribe, que hay que ver qué pasa con eso, porque te recuerdo que Iván Duque es un delfín de Álvaro Uribe. Tal cual, sí, y yo estaba pensando en esto que mencionabas, el 40% del contrincante de Duque, y esto que se debe estar poniendo en juego en este momento, o tal vez en discusión, la legitimidad de Duque. Bueno, es una buena pregunta, porque vos fíjate que él legitima la consulta, no puede salir en contra, el presidente al fin y al cabo tiene que estar respetando la institucionalidad, pero su formación política estaba en contra. Entonces te encontrás como en un dilema, y su mentor político estaba en contra. Ayer, durante el día de la votación, Álvaro Uribe salió muy fuerte en contra de la consulta. Entonces, realmente se abre un panorama novedoso en Colombia, porque sabemos que Iván Duque asumió hace muy poquito, y hay que ver qué pasa con esto. Es difícil de analizar. Estamos frente a algo que, no sabemos todavía el impacto que puede tener en la sociedad colombiana, pero me parece que lo vamos a tener que mirar con mucha atención, por eso quería señalarlo, porque muchas veces una consulta popular pasa sin pena ni gloria, pero a veces tienen un impacto político que después trasciende incluso la intención de aquellos que la convocaron. Vos fíjate que si tomamos Colombia como caso, antes de la firma de los acuerdos de paz, Juan Manuel Santos organizó una consulta popular que no era vinculante, pero que era importante para ratificar políticamente los acuerdos de paz, y la perdió. Entonces encontró frente a un problema, porque él pensaba que iban a ratificar los acuerdos de paz, había montado todo el show internacional apoyando los acuerdos de paz, el premio Nobel de la paz, y organiza una consulta popular, y la pierde. Entonces, las consultas populares son complicadas, a veces las organizan para legitimar al poder de turno, y a veces les sale el tiro por la culata. Fundamentalmente cuando una Colombia que venía de varios procesos electorales, digo también, en esto debes jugar, habría que hablarlo con vos, que sos sociólogo además, el tema del cansancio de la gente, del votante. Es verdad, consulta popular, elecciones municipales a las alcaldías, elecciones presidenciales, no fueron juntas, ahora vendría a ser la cuarta votación en dos años, sí, es verdad, si encima ni siquiera es obligatorio ir a votar, entonces menos impulso hay para ir a votar, en un país que tiene, vale la pena recordarlo, que si se hace una consulta con eje, con el tema de la corrupción, es porque tiene altísimos niveles de corrupción, recordemos que en Colombia ha habido procesos a muchísimos diputados y senadores vinculados al narcotráfico, en un momento no recuerdo los datos exactos, pero creo que de los 600 congresistas había cerca de 100 que estaban involucrados en procesos judiciales vinculados al narcotráfico en el país que todavía tiene el triste récord de ser el primer país productor de cocaína del mundo, esto siempre hay que recordarlo. Tremendo, sí, los datos que estás brindando Pedro, nosotros te agradecemos muchísimo la deferencia como todos los lunes de estar junto a nosotros con esta columna de noticias y política internacional. Un gusto por supuesto estar con ustedes, así que nos conversamos, nos vemos el próximo lunes. Excelente este día allí en Santiago de Chile, un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Y este caso tiene que ver con una campaña de limpieza que se ha realizado en el barrio de las 640. Se han recolectado residuos voluminosos, importante caudal. Quien habla es el responsable de esta campaña y nos da el balance y cómo se está organizando en distintos sectores de nuestra ciudad. En esto hemos generado una nueva modalidad de campañas de limpieza. Con esto buscamos que los vecinos de las distintas zonas se enteren con anterioridad que vamos a ir a limpiar. Y la limpieza que tiene que ver, como lo hicimos en el día de hoy, en las 640 viviendas, una limpieza masiva de lugares de bosques comunales, de espacios públicos en general, de escaleras, particularmente también lindante a lo que es la escuela del barrio, el jardín, al centro de salud. También el retiro de una gran cantidad de autos abandonados ya en estado de chatarra. Esto la verdad que estamos generando, ya hemos venido generando hace tiempo ya el retiro de chatarra y luego su compactación y el retiro de la ciudad. Y esto es muy importante seguir avanzando. Lo que buscamos con esto también es tener un diálogo permanente con los vecinos. La verdad que nos sirve también poder escuchar cuáles son las distintas quejas y obviamente inquietudes de los vecinos para juntos entre el Estado Municipal y los vecinos poder ir buscando soluciones. Y esto obviamente está enmarcado con un plan de envejecimiento que vamos a generar ahora cuando finalice la veda invernal. Viernes que viene a partir de las 9 de la mañana vamos a estar en el Pipo y decirle a los vecinos que también aprovechan sacar todos los voluminosos que sean necesarios al sacar. Nosotros vamos obviamente con un personal municipal, también se suma la gente de la empresa agrotécnica, vamos con camiones, con un camión también de retiro de chatarra. Así que bueno, esto invitamos a los vecinos a que se sumen y por supuesto vamos a estar dando vueltas en el barrio para escucharlos a ellos. Estas son las noticias breves. No nos van a ser parte del ajuste de Macri, dijo la legisladora Miriam Martínez. La legisladora del Frente para la Victoria planteó en adelante una relación institucional con el gobierno central, pero sentó postura en nombre de la provincia contra el ajuste que se pretende plasmar en el presupuesto nacional y será terrible, anunció. Otra de las noticias importantes, Facundo Elías presentó su Lamborghini SVJ, diseño internacional. Nuevamente, hablamos del diseñador usuaiense radicado en Italia, Facundo Elías, que fue noticia en las revistas especializadas, dado que presentó en California el Lamborghini CVJ, un auto pensado para disfrutar tanto en la calle como en la pista. Durante la revelación de esta exposición se habló precisamente de la maravilla de este automóvil. Día del Niño en Río Grande, organizado por el gobierno provincial en el marco de la propuesta TDF en familia se llevó a cabo este sábado en el gimnasio Jorge Muriel de Río Grande, el festejo del Día del Niño con la participación de más de 1.300 personas. La información tiene que ver con la firma de convenio con el gobierno de la provincia y la ONG Grumin en Argentina, Hernán Navarro, su presidente, destaca la importancia de que la provincia participe activamente en la legislación de Grumin que se está trabajando a nivel nacional. Hablamos del abuso infantil a través de las redes sociales. Muy contentos de esta firma de convenio con la gobernadora Rosana Bertone con esa decisión política que tomó en el día de hoy de trabajar fuertemente en la problemática de Grumin en la provincia de Tierra del Fuego junto a nuestra institución, junto a Grumin Argentina donde entendemos al Grumin como la nueva modalidad del abuso sexual infantil, un abuso sin contacto físico. Este es el tenor y la gravedad del impacto que esta problemática lamentablemente propone y desde ahí trabajar con las potenciales víctimas, los verdaderos actores que son los pibes donde nosotros nos planteamos una serie de jornadas orientadas a los chicos entre los 10 y los 14 años donde observamos la población vulnerable pero también con el mundo adulto un mundo adulto que vamos a tratar de acercarlo a la tecnología donde los vemos lamentablemente ajenos y desde ahí ese trabajo de armonización de las miradas de trabajar fuertemente en materia de promoción y de prevención de saber que el Grumin es un delito que los chicos puedan reconocerse víctimas si lo son y pedir ayuda desde ahí vamos a estar trabajando con esta decisión política de la gobernadora que lo dije pone a la vanguardia de la provincia de Tierra del Fuego en la Patagonia en este momento Hernán tuvo la predisposición de poder asesorarme en esto fuimos intercambiando información lo charlé con la gobernadora le comenté de esta institución vi que se firmaron convenios en varias provincias y bueno finalmente Hernán estuvo hoy en la comisión de educación se discutió sobre el tema vamos a trabajar fuertemente también estuvo en el superior tribunal de justicia ahora con la gobernadora también vamos a sumar a la municipalidad de la ciudad de Ushuaia así que la verdad muy conforme con un tema que nos debe ocupar porque la verdad muchos no conocemos mucho del tema entonces son y son situaciones que se dan diariamente informarnos conocer es la mejor la mejor solución a esto y a partir de hoy tenemos esta política clara una más del gobierno de la provincia en más de una oportunidad te hemos hablado contado y mostrado todas las actividades que se desarrollan en TDF en familia pero en esta oportunidad se está haciendo mucho hincapié en la campaña de vacunación del sarampión y de la rubéola como así también de la semana del Papa Nicolau que arranca ahora en septiembre todo este año se ha convertido en una marca registrada cada vez que nosotros lo publicitamos hay comentarios de cuando volvemos a cada barrio lo importante es aclarar que la idea es poder trasladar los programas de salud los distintos programas de gobierno a los distintos barrios y hoy este es el último que estamos en esta zona en el colegio sábato y el próximo nos vamos a trasladar a la escuela 39 en las 640 desde el primero de octubre desde el corriente año hasta el 30 de noviembre vamos a estar desarrollando la campaña nacional de lucha contra el sarampión y la rubéola la campaña es una dosis adicional en los nenes de 13 meses a 4 años 11 meses y 29 días inclusive y tiene el objeto de erradicar el sarampión y la rubéola en la Argentina nosotros estamos desarrollando la campaña de manera espontánea publicitándola pero también va a haber salidas fuera de los centros de salud a vacunar a los nenes que no se pueden vacunar en los horarios de los centros vamos a ir a trabajar con el ministerio de educación para ir a vacunar a las salitas a las guarderías a los jardines y después probablemente hagamos campañas por los domicilios o algo itinerante venimos a a brindar el apoyo contención información acercarnos a los barrios a toda la población a veces el hospital es un lugar al que uno va en determinadas ocasiones y generalmente enfermedad y la idea es poder trabajar la lactancia desde otro lugar desde la promoción el acercamiento para prevenir problemas y para brindar herramientas a las madres y a los familiares para poder apoyar en el transcurso y en el trayecto de la lactancia sumándonos a todo lo que tiene que ver la prevención y este es un espacio que nos convocamos muy gustosos estamos de colaborar con todo el interés que tiene el gobierno provincial sobre la salud de la población y en este caso en nuestro caso de las mujeres así que como estamos próximos a la semana del Papa Nicolau en septiembre aprovechamos para hacer promoción de la importancia que requiere hacer este estudio y bueno por suerte estamos llevándonos un listado de mujeres que no se han hecho su PAP para llamarlas por teléfono y convocarlas con un turno para la semana del Papa Muy bien y continuamos nosotros claro la pregunta del millón la que me quedo pensando habitualmente ¿Quién es el protagonista de las películas de las series del entretenimiento fundamentalmente cuando hablamos de Super Canal HD? Y hablamos precisamente de ¿el protagonista de su esposo? ¿Yo? Sí No podría pero no sé si me animo ¿En HD? Si me animo a tanto No, la verdad que vale la pena destacar que Super Canal tiene el 50% de descuento todo el año así que yo me voy a yo me mudo ahora Ajá, bien ahí Así que estoy pensando en qué servicio de cable adherirme No hay que pensarlo más Super Canal HD suscríbete de acá a fin de año 50% de descuento Muy bien Muy bien ¿Hacemos una pausa? Una breve pausa después estaremos con nuestra invitada bueno que llega aquí a la edición de TVP Noticias con una importante presentación de un libro denominado Huellas una historia que vale la pena escuchar Chau 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 Chau